La Vital te cae bien Bueno, Joita, yo creo que a esta altura del partido todas las personas que nos están escuchando y que si en este momento no se han registrado deben estar súper interesadas por saber cómo me registro y empiezo a ganar ya con La Vital ¿Qué tal si les contamos? Pero claro, es que es lo más sencillo del mundo Solo entran a www.lavital.co Entran por Quiero Vender Diligencia en los datos del formulario que son muy, muy sencillos y listo, en ese momento ya pueden ingresar a ser parte de esta familia y a disfrutar de todos los beneficios Así es, Joita Y una vez están dentro de la página de aterrizaje de La Venta Directa de La Vital Ubicar Quiero Registrarme es muy fácil Lo encuentran en la parte superior del menú A mitad de página Los animamos a que recorran toda la página porque hay información de mucho valor para todos ustedes para que puedan conocer más detalles de este mágico mundo de la Venta Directa con La Vital También los datos que nos piden en el momento de llenar el formulario de registro son súper sencillos El nombre, la dirección, el teléfono, las cédulas Son cosas de verdad súper fáciles Una vez terminamos de diligenciar datos ¿Qué nos va a pasar? Nos va a llegar o nos va a solicitar, perdón un código de verificación ¿Qué nos va a llegar por dónde, Joita? Por el correo electrónico y por un mensaje de texto Son las dos opciones Cualquiera te va a servir Miras el código, lo registras o lo colocas allí en el formulario y listo, ya estás registrado Supremamente sencillo Para que la gente quede tranquila de que de verdad quedó registrada simplemente revisen por favor su correo Les debe llegar al correo normal A veces algunas personas por configuración de su correo les puede llegar a spam Lo buscan en eliminados o en spam O correos no deseados también Spam o correos no deseados Eliminados era para despistar Y es muy fácil De verdad que sí Los animamos a que ingresen y puedan empezar a disfrutar de todos los beneficios que hoy les hemos contado de La Vital Así que no esperen más y entren a este mundo de La Vital para que tengan ingresos adicionales Los esperamos a todos La Vital te cae bien La Vital te cae bien La Vital te cae bien